Se abre el marcador, uno a cero, busca el delantero... ¿Qué? ¿Qué? Sin bravo ni días, Chile no es el mismo equipo. Pareces weón diciendo siempre lo mismo. ¿Nani? Con suerte le ganamos a los haitianos. No tenemos por dónde ganar este partido. Ya, no seas chaquetero, Chile lo ganará. Ojalá Vidal no se haya lanzado anoche. ¡Gol! 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 Chile va a ser el campeón, el culiao chaquetero.